Esta noche en T30 Noticias, Mary Follin es juramentada como la primera gobernadora en la historia de Oklahoma. Ella habla sobre sus prioridades. ¿Entérese a dónde dejan los temas tan controversiales que afectan a los hispanos? Continúan las celebraciones por la toma de posición de Mary Follin hacia la gobernatura estatal. Nuestras cámaras estuvieron en la gala de honor de la nueva gobernadora. Y con la llegada de Follin al poder que podría esperar la comunidad hispana, Bianca López investiga. Y más adelante en T30 Deportes, les cuento que Lionel Messi gana por segundo año consecutivo el Balón de Oro, les tendrá reacciones locales y mucho más en deportes. Tenemos lo más reciente sobre el atentado que sufrió una congresista en manos de un pistolero que dejó un resultado fatal en Arizona. Esto y más a continuación. Buenas noches, hoy es lunes 10 de enero del 2011. Les informa Luis Estrada por Carlos Toledo y estas son las noticias. Mary Follin tomó posesión este lunes como gobernadora del estado de Oklahoma. Esta es la primera mujer que consigue esta jerarquía en la historia del estado. Follin enfocó su discurso en dos temas principales, la economía y la educación. Pero, ¿en dónde deja el tema controversial de la inmigración? ¿En cuál, bueno, qué pasa con los legisladores ahora que están proponiendo estas leyes más duras? ¿Qué piensa ella? Mary Follin es oficialmente la nueva gobernadora del estado de Oklahoma. Ella fue juramentada este lunes 10 de enero en una ceremonia de posesión oficializada en la entrada principal del capitolio estatal. Estoy ante ti hoy, humilde, por esta gran honor y privilegio de servir como gobernadora del estado de Oklahoma. Mary Follin es oficialmente la nueva gobernadora del estado de Oklahoma. Ella fue juramentada este lunes 10 de enero en una ceremonia de posesión oficializada en la entrada principal del capitolio estatal. Junto a la gobernadora tomaron juramentación otros miembros que fueron elegidos por votación popular entre los que destacan el vicegobernador Todd Lamb, Janet Beresi, superintendente de Educación Pública y otros cuatro miembros más. ¡Gracias! Mary Follin es la primera mujer en ser gobernadora de Oklahoma con lo que hace historia en este estado, pero Follin tiene una amplia carrera como política. Desde enero de 1995 a enero del 2007 fue vicegobernadora del estado. Al terminar ese periodo sirvió cuatro años como senadora de los Estados Unidos hasta el 4 de enero del 2011 en Washington. Este 10 de enero toma posesión, un puesto que ganó abrumadoramente a su rival Jerry Askin superándola con el más de 20% de los votos en Oklahoma. Aunque su campaña política dijo que combatiría la inmigración indocumentada dentro de sus prioridades como gobernadora, en su discurso de toma de posesión, ese tema ni se mencionó. Mary Follin enfocó su discurso en el presupuesto y la creación de empleos. Hemos sido impactados y muchos oklahomenses también están desempleados y subempleados. Y por eso, mi administración, con los legisladores nos vamos a enfocar en crear trabajos, en construir un mejor y productivo panorama económico para llevar a Oklahoma de regreso al trabajo. Mary Follin habló sobre mantener valores conservadores como la libertad, la autonomía del gobierno y el poder de decisión de la gente. En algunas partes también habló sobre mantener una posición moderada para levantar la economía. La gobernadora hizo énfasis en el trabajo con los representantes y los senadores estatales para priorizar los temas económicos. Mary Follin no mencionó la inmigración indocumentada. En semanas previas, los presidentes de ambas cámaras también concidieron en priorizar los temas sobre cómo resolver el problema de déficit del presupuesto que ronda los 250 millones de dólares. Después de la ceremonia, hablamos con el también republicano Glenn Coffey, expresidente del Senado hasta el 2010 y ahora nuevo secretario de Estado para Mary Follin. Él dice, el tema económico y el presupuesto es el principal tema acá. Ella me ha nombrado para que yo sea el intermediario con los legisladores para que esto se lleve a cabo. Por su parte, el vicegobernador de Oklahoma también siguió con el mismo discurso manejado por la gobernadora Follin en la que se refiere a encontrarle una solución al problema del presupuesto y dijo a T30 Noticias que el tema inmigratorio no aparece como prioridad, pese a que algunos legisladores han dicho que introducirán alguna pieza legislativa. No he oído nada acerca de temas de inmigración este día. La gobernadora Follin podría tocarlo en febrero, pero pienso que los legisladores van a seguir a la gobernadora en sus propuestas. Pero también dentro de las prioridades de Follin está la educación, como ella lo destaca, darle más apoyo al sector. Muchos niños están dejando la escuela, dice. Demasiados estudiantes están poco calificados y mucho dinero se ha gastado en la administración y la mayoría de ese dinero no va a la educación y a los salones de clases. Precisamente sobre el tema de la educación, la señora Janet Beresi estará al frente como superintendente de educación y a ella le preguntamos sobre cómo ve el crecimiento de la población hispana y qué hay que educar. Está consciente que hay que ponerle mucho énfasis en Oklahoma City. Sobre todo reconoció que hay muchos estudiantes hispados en la preparatoria y secundaria de Santa Fe. Bueno, la gobernadora Follin sustituye en el cargo al exgobernador Brad Henry, quien en los pasados ocho años fue el máximo mandatario de Oklahoma. Henry, demócrata, estuvo por dos periodos en el puesto. Y con motivo de la inauguración de la gobernadora esta noche, se está llevando a cabo una gala de honor a Mary Follin en el Museo National Cowboy en Western Heritage Museum. Nuestro reportero Franco Suiyan se encuentra allí y nos trae los detalles. Bueno, nos dice que ya está en el estudio. Entonces, Franco, por favor, adelántanos qué está pasando o qué pasó ahí. Y sí, Luis, tras asumir como la nueva gobernadora del estado, muchos se preguntan qué planes tendrá a Mary Follin sobre los temas migratorios. T30 Noticias acudió al National Cowboy and Western Heritage Museum a ver si los inmigrantes y documentados entraban en los planes del Congreso. Y es que durante el discurso de este mediodía, la gobernadora resaltó dos temas que ella cree que son fundamentales, la economía y la educación. El presidente de la Cámara de Representantes, Chris Thiel, dijo lo siguiente. Estoy muy ansioso por las propuestas de Mary Follin en conducir a Oklahoma a su máximo potencial. El desarrollo en la educación, el aumento de puestos de trabajo serán importantes para que el estado crezca. Y a pesar de que Follin no dio pistas de ningún proyecto sobre inmigración, Thiel explicó que para tomar acción sobre este tema habrá que esperar un tiempo. Yo creo que las reformas migratorias son un tema que le preocupa a cualquier estado. Tendremos que investigar cuál es la magnitud de los problemas de este asunto y una vez entendidos el tema, se tratarán de crear proyectos de ley beneficiosos para nuestro estado. El presidente de la Cámara de Representantes agregó que tienen pensado organizar un comité con expertos sobre inmigración para ver cuál será la acción a tomar a futuro. Regreso contigo, Luis. Gracias, Franco. Y en más información, con la entrada de la nueva gobernadora y el nuevo gobierno liderado en su mayoría por funcionarios republicanos, ¿qué pueden esperar ahora los hispanos? Venga, López Valencia nos trae una nota contestada con estas preguntas. Así es, Luis. Buenas noches. Este día fue histórico para Oklahoma, pues Mary Follin se convirtió en la primera gobernadora del estado. En el momento de la ceremonia no hubo muchos hispanos. Cientos de personas se reunieron para la inauguración de la gobernadora Mary Follin, pero ante las cámaras de T30 Noticias no había muchos hispanos en la audiencia. Estamos bien orgullosos que ella va a ser la primera mujer gobernadora de Oklahoma. En la opinión de Giovanni Perry, quien es abogada y parte del Concilio del Gobernador para Asuntos Hispanos y Latinoamericanos, dice que Follin ha mostrado su apoyo hacia la comunidad hispana. Sí, cuando ella era vicegobernadora siempre estuvo lista para ayudar a la comunidad hispana, siempre fue amiga de la comunidad hispana y estuvo lista para hacer lo que tenía que hacer. Perry dice que no se sabe que se puede esperar durante los cuatro años que Follin esté en el poder y dice que su prioridad es ayudar al estado y traer trabajos y ayudar a la economía del estado. Perry dice que no ayudaría al estado si aprueban leyes como la de Arizona. Y va a causar más costos a las personas en el estado, especialmente con las cortes. Así que en vez de causar problemas y costos a las personas de Oklahoma, esperemos que ella vea que es mejor enfocarnos en ayudar al estado a traer más economía, más negocios y no estar enfocándose en causar problemas y traer leyes que no van a ayudar a nuestro estado. Por su parte, Richard Johnson, profesor de política de la Universidad de Oklahoma City, dice que es probable que una ley como la de Arizona sea aprobada en el estado. Con la mayoría republicana en la Casa de Representantes, este tipo de ley es muy probable. Johnson añadió que el problema de inmigración es grande para los conservadores en el estado. Ella se está enfocando en áreas que tal vez los conservadores piensan que los indocumentados están aprovechando. Y Luis, la gobernadora Faden reconoce que hay decisiones difíciles para hacer durante esta próxima sesión legislativa que empieza el 7 de febrero. Luis, regreso contigo. Gracias, Bianca, por el informe. Faden dijo en su discurso inaugural el día de hoy que su administración se concentrará en temas relacionados a la economía y al sector educación, como mencionamos anteriormente. Vamos a nuestra primera pausa, pero al volver, el Ejército de Salvación se prepara para ayudar a los necesitados en esta temporada de clima severo. ¡Gracias!